Este es uno de los puntos para subir al mirador, para poder ver el amanecer o el atardecer. Sube caminando, son como 300 metros por este punto. Su mirador abierto. Y venimos a ver el amanecer y a ver si veíamos globos, pero creo que no, no hay. Esta es otra vista de Goreme. Y la gran mayoría de los hoteles están aquí abajo. Hoy no nevó en la noche, ni tampoco hace tanto frío. Vamos a el otro extremo del mirador. Miren que lindo amanece. Con tanto que me gusta, se los comparto. Hoy vamos a recorrer el Valle Verde y vamos a visitar tres diferentes volcanes. Son inactivos, que están en el Valle de Goreme o en la región de Goreme. Llegamos al Valle de Uchisar. Amiga, monta la foto. Está nevando. Muy suavecito, están cayendo plumitas, pero sí está nevando. Este que ven aquí, es el Uchisar. Este es el volcán más grande de Turquía. El Uchisar es un volcán que no está activo. Está nevando. Está un poco más fuerte que hace ratito. Y ahora vamos a conocer otro valle. Y llegamos al Valle del Pillón. ¡Vadá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Hola! ¿Para primera vez aquí? ¡Sí! Esta ciudad subterránea tiene cinco pisos hacia abajo. ¡Hola! ¿Para primera vez aquí? Esta ciudad subterránea tiene cinco pisos hacia abajo. ...ocho pisos por abajo, pero cinco pisos están abiertos para los turistas. La gente usa dos altares. El primer altar a la derecha representa a Jesús Cristo. Segundo, los cristianos separados, católicos y ortodoxos. Esta es una habitación. Aquí la cerraban con una puerta. Y en el piso ponían tapetes, pero de pieles de animales. Y esta era una bodega de granos y de carne. Esta es una chimenea. Y solamente cocinaban en la noche para que los enemigos... ¡Ay! Perdón, no los viera. Erosión. Estamos más o menos 25 metros bajo la tierra. El punto más correspondiente. El... ...escalones originales aquí. ...escalones originales. Hecho por ministerio del turismo. Debajo de todo esto se encuentra la ciudad subterránea. Llegamos a... ...a este cráter. Este volcán, bueno, pues sí, hizo erupción. Y como pueden observar... ...todo el agua que está en el centro, bueno... ...ahora ya es un lago, pero... ...aquí hizo erupción un volcán. Esta montaña que vemos al fondo... ...es la montaña más grande de Campa 12. La segunda. Cuenta con 2.258 años de antigüedad. Como un cañón. Y ahorita vamos a ir... ...por la parte de abajo. Este es el valle de Hilara. Comprende... ...todas estas montañas que pueden ver. Es como un cañón. Pero tiene un río al centro. Bueno, aquí lo vemos en esta descripción. Y ahora lo vamos a ver... ...aquí. Hace ratito estábamos en la parte de arriba. Y ahorita ya descendimos. Bajas por muchas... ...curvas. Bueno, obviamente vas bajando, vas descendiendo. Llegamos a este... ...río rodeado por estas montañas... ...o este cañón. Que no se ve. ...de quañón. Se ve. ...acorizando. monasterio de Seline. Seline es la catedral más grande de Capadocia. Es una catedral que tiene, es multifuncional porque aparte servía para también tener almacenamientos. Es una catedral triangular. Es totalmente de la época bizantina. Y entonces esos picos, no sé si alcanzan a ver, servía también como base militar y de ahí los protegía. Protegían a todos los de esta zona. También servía para guardar granos y pues para protegerse. Dentro de de la catedral hay habitaciones que se comunican unas con otras. Vamos a subir para conocer un poquito de su interior. Estas eran habitaciones y desde por aquí podían controlar todo el valle. Lo mismo estos ventanales que tiene esta como pirámide, esta roca. Ahí hay unos ventanales y podían controlar a los enemigos. aquí podemos ver todo el valle de Hilari. Al fondo podemos ver algunas casas de la época bizantina. Todo esto es época bizantino. Y esta subida es la ruta del comercio. Y estas son las terrazas. Allá tenemos un cuarto. Esta es una habitación y la parte de arriba es donde les digo que vigilaba. Aquí podemos ver como tiene fisuras, una erosión, un movimiento sísmico y se puede desgajar. Y llegamos al área del monasterio, el depósito y la cocina. Vamos a entrar a lo que es el monasterio. No sé si alcancen a ver. Bueno, hay área de nichos, donde seguramente en alguna otra cueva como esta. Bueno, estas no es cueva, pero bueno, labradas en la montaña. Tenían imágenes pintadas. Ahí tienen todo una serie de cajeros automáticos de banco, no de ATM, de banco. Y en la parte de atrás está la estación de autobuses. Bienvenidos. Hasta aquí. ¿No? Gracias por ver el video.